En el pasado, mis tintas de recuerdos Cuando volabas conmigo Erguidos en la cima del mundo Desafiando sus sonidos Ahora tu cuerpo ya se ha hibernado En una cánsula ya Solo puedo estrechar el vacío Solo puedo esperar Casi no hay luna esta noche Tengo parado el reloj Camino por el aeropuerto Buscando tu constelación He vuelto a mi viejo hogar Donde aprendí a pilotar He puesto a punto mi biplano Mientras comienza un temporal Selector de frecuencias 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 He despercado con la lluvia El viento azota mi rostro Quiero encontrarte a las estrellas Quiero verte brillar de cerca Los rayos cruzan a mi lado Saludando al aeroplano Y yo me siento una vez más El triunfo de la creación El triunfo de la creación Selector de frecuencias 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 Selector de frecuencias